Bienvenidos chicos de nuevo a un vídeo. Hoy empiezo una nueva serie que se va a llamar Consultorio Analógico. En el canal en inglés lo que hago es todos los lunes contesto preguntas de los suscriptores o gente que me escribe a través de la página web en español. Voy a hacer lo mismo pero va a haber un cambio, que solo voy a contestar a gente que me escribe a través de Patreon. Así que si queréis preguntar cualquier cosa, os hacéis Patreons en patreon.com barra Nico y Asera y podéis preguntarme lo que queráis. Y empezamos directamente con la primera pregunta que viene de Luis, que me pregunta sobre laboratorios. Dice que se va a montar el primer laboratorio personal un poco más en condiciones y me hace preguntas que básicamente que tiene hasta ahora siempre ha sido su habitación y revela por las noches porque siempre hay luz y que quiere que hable un poco de laboratorio. Yo me he montado no sé si ya cuatro o cinco laboratorios así que bueno, tengo experiencia por lo menos propia y quiero explicarle primero. Cuando monté el laboratorio que tengo ahora mismo lo hice en una habitación que todo es luz. Así que yo me creé una habitación dentro de mi habitación. Hay un álbum de Flickr donde están todas las fotos del proceso, desde cómo hice la pica, desde cómo hice la secadora de copias, cómo hice las mesas para la ampliadora, la puerta corrediza, estanca la luz... Todo eso está en Flickr. Así que voy a dejar el link al Flickr aquí debajo para que podáis verlo. Luego, yo el primer consejo que hago sobre cómo montarte un laboratorio. No te hace falta tener agua. Lógicamente es importante si puedes, pero no te hace falta. Puedes simplemente llevar un poco de agua porque cuando estás expositivando, por ejemplo, nada más te hace falta las bandejas de químicos que son fijos durante todo el tiempo que estás revelando esa noche o ese día y luego te hace falta agua para lavar al final. Así que una vez que has hecho una última bandeja de agua, las puedes dejar todas ahí. Cuando acabas tu sesión de positivado, te llevas esa bandeja a la bañera o a la ducha y le puedes dejar el agua de la ducha corriendo media hora, 20 minutos o una hora, depende de lo que hayas hecho. Papel varitado, papel RC. Así que no es imprescindible. Podéis hacerlo en un trastero, podéis hacerlo en una habitación, en un cuarto de baño, etcétera. Sobre cómo convertir vuestro laboratorio o habitación de casa en un laboratorio, podéis usar velcros para cubrir las ventanas, podéis usar mantas para cubrir por debajo de la puerta, toallas, podéis utilizar todo tipo de artilugios. Yo generalmente recomiendo que si vais a montar algún tipo de laboratorio, tengáis una superficie que se considera seca y una parte húmeda. La parte húmeda, bandejas, no te hace falta nada más. Si es para revelar, no os montéis un laboratorio solo para revelar porque no hace falta. Podéis simplemente cargar el tanque en uno de estos sacos de oscuros, cargar el tanque y luego con luz poder revelar. Podéis revelar en la cocina, en el baño o donde queráis, donde tengáis agua, en la terraza si tenéis agua también. Pero en cuanto a laboratorios, el tema bricolaje no es muy sencillo, pero si sois un poco manitas es una mesa y poco más. Hay gente que se ha convertido en mesas como esta que tengo yo de Ikea, en simplemente aquí las tres bandejas o la ampliadora. No hace falta muchísimo sitio. Y otra cosa que es muy importante, empezar con una ampliadora si podéis de 35, porque tampoco te hace falta con la de formato medio y tal. Podéis hacer contactos, que es súper divertido aprender y a partir de ahí, si os gusta y os ha picado suficiente el gusanillo del positivado, podéis ir más allá. En el caso de Luis, parece ser que ya tiene cosas, así que igual ya si le interesa montarse un laboratorio un poco más serio y empezar a invertir en cosas. Otra cosa que me pregunta es si compensa comprarse un marginador. Yo le voy a decir la verdad, es que sí. Un marginador bueno lo tenéis para toda la vida, lo que pasa que valen mucho dinero. Yo tengo un marginador que me costó sobre los 200 o 250 euros, todavía lo uso hoy, es maravilloso, hace hasta creo que son 40 por 40 o 50 por 50, es cuadrado, no es rectangular. Pero si no tenéis el dinero para un marginador, otra manera muy muy sencilla simplemente es, con Passepartout, cortar una ventana de los tamaños más habituales que os hacéis copias y utilizarlo así. Hay un canal que se llama Shoot Film Like a Boss, que es Roger, que es inglés, que él no usa un marginador. Siempre usa el Passepartout, pone el papel y luego le pone unos pesos. Él usa unas escuadras metálicas que los usa de pesos para mantener el papel plano. Así que si lo que queréis es empezar con algo muy muy sencillo, sin mucho dinero, podéis convertiros en un par de Passepartouts en un marginadores en distintos tamaños. Lo bueno del Passepartout es que es muy barato, que si hay algún problema lo podéis tirar y comprar otro y que podéis hacer distintos tamaños, como os digo, panorámicas de un tamaño y es súper fácil porque una vez que tienes el papel hoy con el Passepartout, la ampliadora la subes y cuando cubre el marco ya lo tienes, no tienes que hacer mucho más. Aparte que os deja el marquito ese que es muy bonito y tal, se nos ha apagado la Handicap. Pero bueno, a ver quién se ha dado cuenta que estaba encendida. Y nada, básicamente es lo que me viene a preguntar Luis. Espero que esto te haya un poco ayudado y ese hilo de Flickr, creerme que es bastante interesante, la pica que yo me monté, que es donde lavo las copias y tengo todo, me la fabriqué en madera contrachapada con colas fenólicas. Es básicamente el tablero que se usa para hacer cosas de barco. También se llama contrachapado marino porque las colas que tienen no son disolubles en agua, así que si se moja no le pasa nada. La madera sí se moja pero no le pasa nada y la cola no se desencola, que es muy importante. Y yo lo pinté con silicona líquida de la tienda de bricolaje de tu barrio y básicamente lo pinté a brocha y en una mañana lo tenía. Muy importante es hacerle una especie de costillas que levanten las bandejas para que el agua discurra por toda la pica y que tenga un poquito de inclinación. Normalmente entre 2-5 grados es suficiente. En mi caso eran 4 metros y le dimos un poquito, creo que eran un par de centímetros y el agua sin ningún problema se escurre al desagüe. Y en mi laboratorio no había agua de subida ni agua de salida, o sea, de entrada ni de salida. Y tampoco era estanco, pero me construí todo. Si tenéis curiosidad, ese laboratorio completo incluida herramienta, que compré toda la herramienta, la madera, toda la madera, pinturas, tornillería, electricidad, mecanismos, todo me costó 1.800 euros, que suena muchísimo dinero, pero es menos de lo que vale una Leica M6 hoy. Así que vosotros mismos podéis montaros un laboratorio como el mío. Si tenéis ya las paredes, no tenéis que construir las paredes y es muy fácil de convertir en eso. Así que nada, espero que esto os haya ayudado. Me preguntas sobre ópticas de ampliadora y ampliadoras, para eso haré otro vídeo. Así que otro lunes tendréis el consultorio analógico aquí en el canal de YouTube de Nico Yacera, que soy yo, así que podéis hacer cualquier tipo de pregunta. Recordad que estas preguntas las contestaré a los Patreons, así que si queréis apoyar al canal y que os conteste alguien que ha hecho más fotografía quizá que otros que hayáis visto, podéis haceros Patreons, ayudáis a hacer contenido y yo encantado de explicaros cosas. Ya sea de, iba a decir Handicams, pero no soy un experto en eso, pero ya sea de gran formato, formato medio, laboratorio, 35 milímetros, lo que queráis podéis preguntar. Yo encantado de ayudaros. Así que nada, hasta la próxima. Adiós. Gracias.